Y debido al calor, precisamente la muerte ronda en la frontera, intentar cruzarla es casi un suicidio. Hay alerta máxima en estos momentos. Los más de 40 grados centígrados de Monterrey afectan bastante a los migrantes, pero cuando entran en el desierto, a muchos los rayos del sol funden sus sueños. Los quedamos en medio del desierto. Pasamos un día y medio aguantando hambre y mucha sed. Otra que lo vayan a secuestrar. Y así hay muchas formas de que uno corre mucho peligro. Verónica ha soportado las altas temperaturas en espera de la bestia sin probar siquiera un trago de agua, poniendo en peligro su vida. La gente sí nos tiraba bolsas con agua, comida, sí. Lo más necesario. Pero sí sufre uno bastante en el tren. Viajar en el tren en esta temporada es una angustia. Los fierros queman como el fuego, convirtiendo el viaje en un verdadero calvario. Muchos de los migrantes no soportan el calor y regresan a los albergues para recibir ayuda y retornar a sus casas con las manos vacías. En Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición.